A veces yo te digo Yo te digo que no, que no debo Tu duda seca de estación y es invierno Por eso cuento, cuento tiempo mi amor Tú restricciones y conduces la distancia entre los dos Por eso cuento, cuento tiempo mi amor Debería esperarte para no decirte adiós Perdona si te digo que no, que no creo Si guardan tus palabras de amor un misterio Por eso yo te digo que no, que no me atrevo Por eso cuento, cuento tiempo mi amor Tú restricciones y conduces la distancia entre los dos Por eso cuento, cuento tiempo mi amor Debería esperarte para no decirte adiós Quiero encontrar un lugar donde pueda ser libre Quiero encontrar un lugar donde pueda ser yo No me busques tantas veces Me perdiste No me llames para rogar por mi amor Cuento, cuento tiempo mi amor Cuento, cuento tiempo mi amor Tú restringes y conduces la distancia entre los dos Por eso cuento, cuento tiempo mi amor Debería esperarte para no decirte adiós No me llames 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 para no decirte adiós